El príncipe Felipe le pareció una falta de respeto que un empresario catalán no quisiera saludarle ayer en el World Mobile Congress. El empresario le dijo que le retiraba el saludo porque no le dejaba votar la consulta. Algo, apuntó el príncipe de Asturias, que no es de su competencia. El príncipe se acerca, tiende la mano y Alex Fenol se la niega. Tras la sorpresa inicial, don Felipe sigue con la ronda de saludos. Dos personas después, vuelve. Si no, no te caigo tantos. Si no, no te caigo tantos. Los dos países, la educación. Y hasta ahí. No me grabe vídeos. No grabe vídeos. La seguridad de Casa Real impide a la dueña del móvil seguir grabando. Pero Alex Fenol ha querido que conozcamos su versión de los hechos. En catalán, pero para educación me habrías de dar la mano. Y digo, para educación nos habrías de dejar votar. Para educación habrías de mantenerse las nuestras garantías democráticas. Eso sí que habrías de hacer para educación. A muchos el gesto del príncipe les ha parecido sorprendente porque don Felipe decide saltarse el protocolo. Retrocede y vuelve a tenderle la mano a quien ya se lo ha negado. Yo creo que es algo que además piensa. Porque él pasa, pero sin embargo se vuelve. Y entonces dice, hombre, no, ¿por qué voy a rehuir? A mí me parece acertada la postura del príncipe en cuanto a afrontar una situación que se establece en un momento determinado. Y decir, bueno, ¿por qué la voy a rehuir? No señor, aquí estamos y aquí estamos de frente. Incluso intenta hablar con él, intenta comentar, bueno, pues que es una cuestión de educación, etc. Y que trasciende del asunto del que se trata, que es la protesta implícita con el no saludo de este señor. Acertado el príncipe. Sabemos lo que don Felipe le dijo a Fenol con las palabras y también lo que expresaban sus gestos. Y el príncipe en ese momento mueve sus dos brazos, marcando territorio, diciendo que este es un territorio de educación, es un territorio que no tiene nada que ver con lo que está pasando con la política. En realidad, cuando le dice el territorio, le da un golpecito en el lado izquierdo, diciéndole, venga ya, cede. Y en ese momento le ofrece la mano y mantiene la mano y a les Fenol se la niega. Ese es un momento quizá crítico. Ahí se arriesga, porque claro, incluso a la otra persona, al interlocutor le puede molestar, ¿verdad? Esa palmada. Pero sin embargo, bueno, pues él lo que quiere transmitir es un gesto clarísimo de transmisión de concordia, de transmisión de tranquilidad, de que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Quiere transmitir apaciguamiento y diálogo. Un diálogo que no les llevó a un acuerdo. Pero que puso el gesto de Fenol en boca de todos. ¿Qué os parece el gesto del príncipe, el del empresario catalán? ¿Ha hecho el príncipe lo que tenía que hacer? A mí me parece que ahí va a haber poca discusión. O sea, a mí me parece que... A ver, en primer lugar me parece que el dar la mano o no en un acto protocolario en el que tú mismo te has colocado en la fila de los que van a saludar, pues no es la forma de reivindicación. Y lo digo desde mi más profundo republicanismo. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, bueno, me parece que el príncipe... Lo veo mucho más suelto y con un talante mucho más dado a no rehuir que tenía hace diez años, por ejemplo. Entonces, a mí sí me ha gustado cómo ha estado, no ha cambiado el ritmo de la cara. Viene a decirle, bueno, pero dame la mano. Y le dice amigo. Es decir, bueno, no sé, a mí me parece que él ha estado en su papel y me parece que quizá el del empresario no es la forma de protestar. Y mira que no soy, creo, sospechosa de ir a hacerles la ola o el plonjón al príncipe. No, pero simplemente es que, no sé, casi... O sea, yo prefiero ponerme la puerta con una camiseta y decir... Y la bandera republicana y hacer una pitada, ¿sabes? En total desacuerdo con Benny, para variar. Qué raro. Para variar. No, porque creo que... A ver, tenemos un príncipe que está muy preparado, cada vez más. Tú lo decías que hace años... ¿Y cómo se hace ahora para criticarle? Cada vez más. Y creo que será un buen monarca, pero bueno, lo veremos si llega a serlo. Sí, pero es blando. Pero vamos al lío. Vamos al lío de la imagen. Te ha parecido blando. Yo creo, creo, que no tenía que haber caído en esta provocación o tentación o trampa. ¿Qué provocación? ¿Qué provocación? Él tenía que saber que esto le podía suceder. ¿Y qué? Que él sabe, porque me ha pasado... Déjale terminar, Elisa. No vayas a comentar todo lo que diga, Elisa. Sí, cada palabra, venga. Él tenía que prever, o al menos la gente que le acompaña y tal, que le podía suceder esto. Que alguien se rebotara o alguien le dijera algo o algo, le retirara el saludo, la mano y tal, porque lo hemos vivido estos días. ¿Qué tenía que hacer? Pasar. No sucede nada. No tiene que convencer a todo el mundo. No tiene que gustar a todo el mundo. No hay que convencer a todo el mundo. Sigues, tú sigues el que está bien educado, te quiere saludar, le saludas, y al que no, pues le ignoras. No hay mayor... En fin, el látigo de la indiferencia. Hay mayor desprecio que no hacer aprecio. El látigo de la indiferencia. Y sigues y ya está. Este señor le hemos dado su cuarto de hora de gloria al Fenoy, al Alex, que me parece muy bien. Él ha sido muy hábil, pero el príncipe yo creo que se ha molestado demasiado en una situación. Te equivocas tú. Él sabe que tiene que convencer a los ciudadanos. Mira, pues si se le ponen uno por uno, no podrá uno por uno, pero si se le ponen uno por uno, él tiene que intentar hacer sus errores. Mira, a mí me parece que esto es una anécdota que no pasa de la categoría de anécdota, que ya es muy antiguo esto del besamanos o de... No es un besamanos, es un saludo. Bueno, entiéndeme lo que quiero decir, ¿no? De que se ponga todo el mundo en fila y hay que saludar y dar la mano. Yo creo que además la educación no tiene que ver con el protocolo ni con la cortesía. La educación es otra cosa y, bueno, no creo que tenga... que pase nada más, ¿no? Hace cinco siglos, cuando alguien ofendía a un rey, le cortaban la cabeza a un príncipe. Ahora, afortunadamente, no pasa nada. Ahora, le dan... le entrevistan, ahora le entrevistan, le dan sus quinta minutos de gloria, como dijo Warford. Y si hay una cámara, pues tiene su minuto de gloria, que seguramente es lo que han dado... Dejadme que volvamos en directo a Nubo en este punto, porque estamos siguiendo desde primera hora en el programa la lucha ciudadana, ciudadanos encadenados a los árboles, precisamente porque no quieren que el ayuntamiento los arrase. Tatiana, cacerolada, justo hasta ahora. Sí, cada vez hay más vecinos aquí en esta isla del malecón de Sarria, porque sobre todo a estas horas se ha convocado de forma totalmente espontánea una cacerolada a la que, como decimos, cada vez se unen más vecinos.